Los de Brex, también se están tirando. Es un video muy agresivo. Este video está circulando en las redes sociales. Es un video en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Italia. Ahí está la policía de Italia. Están tomando a los congresistas, amigos televidentes, y lo están sometiendo a la acción del basudero. Esa acción se llama la acción del... tirándolo al basudero. Acción del pueblo. Esa es la acción del pueblo. Así es. Porque son congresistas que no le sirven al pueblo. No, si no sirve, hay que tirarlo al basudero. Hay que tirarlo al basudero porque son basura. Mira, mira, mira cómo agarran este tipo y por las dos piernas. Así es. A estos congresistas de Italia, incluso en Europa, se ha visto mucho esta parte. Mira cómo lo someten a la acción del basudero y lo llevan para el vertedero. Ahí hay síndicos municipales, ahí hay regidores. Nada más no ha sido a los congresistas. A los diputados, a los senadores. No, el síndico y los regidores. Es un síndico, vean, ¿dónde va a ir? ¿El síndico de aquí es ese? Sí. ¿El de Constanza? Sí, no, el de Constanza. Míralo ahí. Ese es de Italia, ese. Y ese es de Paraguay, creo. O sea, ustedes están viendo, amigos televidentes, algo que está pasando en el mundo. Ya la gente está cansada. Y esto no es una, esto no es tan peyorativo, ¿verdad? Pero es una muestra de que la democracia contempla que si usted no trabaja bien, usted va para el zafacón de la historia. Así es. Así es. No, y literalmente hay que hacer esto, ¿cómo está diciendo? Bueno, nosotros estamos orientando a la comunidad para que exija sus derechos. Porque si aquí viene la diputada, por ejemplo, Antonia Suriel, y no ha hecho nada, y el pueblo entero quiere tirarle huevo, que agarre cada uno un huevo y le tire un huevo, lo que no podemos permitir es que le tiren una piedra o que le tiren un vehículo arriba, pero si usted le quiere tirar un huevo a un diputado o a un síndico que no trabaje en su barrio, usted tiene derecho, usted es ciudadano, o sea, lo que más puede es someterle a la acción de la justicia. Entonces, usted agarre a un diputado y le da con el huevo en la cabeza o al síndico o al regidor. El regidor es que no ha sido nada. Hoy estaba precisamente el de Holguín, hilando fino. Hilando fino. Sí, invitando a que atracaran al general de la policía. O sea, que ya el pueblo está demostrando que a los mismos dirigentes hay que hacerle lo que le duele. Entonces, este periodista estaba invitando a que los estafadores atracaran al jefe de la policía para que él experimentara lo que se siente cuando una persona es atracada o cuando una persona es estafada. Por ejemplo, en este, aquí, déjame ver si puedo lograr que los amigos vean. Ahora sí. Ok, ahí en ese video se aprecia de lo que estamos hablando. Se están tirando al zafacón, a la basura. Este tipo de hombres, hombres que no funcionan. Míralo ahí cómo los lanzaron a la basura. Son senadores, son diputados, son síndicos. Y son síndicos o regidores. Entre otros. Entre otros. Sí, está transmitiendo en vivo. Sí. Bien. Entonces, esa es la realidad, señores. Los pueblos, como dijo José Martín, el máximo joven, expresó lo mismo, que los pueblos no mendigan su derecho si no lo exigen. Claro, claro. Entonces, ahí están exigiendo. Uy, que hay que respetarlo. Ahí están exigiendo un derecho. Por eso usted ve que nosotros aquí tenemos que hablar duro. Correcto. Nosotros somos los que exigimos que funcione la municipalidad. Por ejemplo, nosotros siempre iniciamos nuestro programa con una frase, un pensamiento, un epígrafo. José Martín escribe de José Martín a Máximo Gómez en relato a esta misma situación. ¿Verdad? Pero cuando los pueblos van despertando, el caso nuestro, ¿verdad? Que ya la República Dominicana ha despertado. Por eso tú ves en todos los medios exigiendo su derecho. Y José Martín escribió a Máximo Gómez cuando dijo, Porque usted sabe, General, que de mover un país, por pequeño que sea, es obra de gigante. Y quien no se sienta gigante, de amor, o de valor, o de pensamiento, o de paciencia, no debe prenderla. Entonces, lo que están haciendo esas personas ahí, realmente son obras de gigante, doctor. ¿Qué se hace de eso? Quemaron el Congreso entero. ¿Por qué? Porque los diputados no sirven, los senadores no sirven. Los síndicos no sirven. Los síndicos aquí no sirven. Entre otros aspectos. ¿Qué hace el pueblo? Se lanza a la calle. Sí, eso fue que ellos vuelven. Se lanza a la calle y exige su derecho. ¿De qué manera? Usted agarra un síndico y lo sacude, y lo tira a esa facón. El síndico lo que anda ahí paseando, en una guagua, en una camioneta, de doble cabina, cuando usted lo vea, usted le dice, Oye, usted trabaja para mí. Preocúpese por el pueblo. Entonces, tenemos nosotros que decirle cuáles son los derechos, porque hay mucha gente que cree que cuando uno habla con autoridad, uno es un fresco. No, no. Esa es la situación. Yo supongo que la llamada telefónica es la de Leo Suárez. ¿Está llamando? Sí, una llamada. Una llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, llamada. Buenas noches. Leo Suárez. Papi Valga. Leo Suárez, hermano. Sí. Mi respeto para eso, los ilustres. Gracias, gracias, papi. Bienvenido, doctor Carcaño, a su canal ahí. A su canal matriz. A su canal matriz. Para ver... Le haga lo mismo, uno por uno, lo mismo que pasamos el video ahí. Así es. Bueno, bueno. Es muy importante... ¿Aplica algo en teléfono? Para ver a qué el pueblo quiere, merece que lo tiremos ahí. Es muy importante que nosotros hagamos una encuesta telefónica, como dice Papi Valga. ¿Para ver a quién? Para ver cuáles son las gentes. ¿Cuáles son las gentes que... Entre Antonio Azuriel y el hijo de Genao, que es lo que están estafando el pueblo de Contanza. Aquí hay dos estafadores del pueblo de Contanza. El hijo de Genao y Antonio Azuriel. Señores, esa gente no está haciendo nada. Esa gente está estafando el dinero que Contanza le da. Tenemos un problema en Contanza. ¿Por qué? Porque esa gente no han hecho nada. No han venido a televisión. Ni han hablado con nadie. Esa gente lo que hacen es que se van para la capital y no vuelven más. Y no ayudan a nadie. Entonces nosotros vamos a esperar que esas personas que estamos mencionando vengan por este canal y pongan un anuncio de su gran ejecutoria, de lo que ellos están haciendo por Contanza. Porque a nuestro modo de ver, a nosotros no nos llegue información. ¿A ustedes llegue información? De nada. De lo que están haciendo Antonio Azuriel. No están haciendo nada. Y el hijo de Genao. Es que aquí nadie está haciendo nada. Esa gente está traficando, traficando influencia. Nadie está haciendo nada. Hasta este momento. Entonces tenemos el gran problema. Aquí la línea de internet se nos fue. Entonces tenemos el gran problema de que el pueblo, que es lo que dice Papi Valga, tiene que aprender a responderle a esa persona. O sea, quien pueda, por favor, mandarle un aviso a Antonio Azuriel y al hijo de Genao, que aquí en Contanza se va a declarar personas no gratas a esa gente. O sea, son personas no gratas. ¿Por qué? Hay una razón clara. No son de Contanza. Son de Jarabacoa. Y los dos viven en Jarabacoa. Y la otra razón, ¿cuál es? No están trabajando por Contanza. Están trabajando por Jarabacoa. Tenemos un gran problema. Hemos tenido una diferencia muy amplia de conceptualización con la diputada Antonia Azuriel. Y al día de hoy ya no hay vuelta atrás. Este divorcio de Ricardo Calcaño con Antonia Azuriel no tiene arreglo de ningún tipo. No tiene arreglo ni con cuartos, ni sin cuartos, ni con anuncios, ni sin anuncios. O sea, aquí en Contanza tenemos la posición bien clara de cuando una persona trabaja y cuando no trabaja. Y lamentablemente la diputada ha sido una estafa para el pueblo de Contanza. Nosotros, los que la apoyamos, somos los primeros estafadores. Dicen que no se puede iniciar el video en vivo. ¿El problema del internet? Sí, puede ser que la transmisión... ¿El problema? Tenga la transmisión en internet. A los amigos del internet que nos están siguiendo... Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, ahora puede transmitir. Estos comentarios que se esternan en esta sala, en estos momentos, son de la inclusiva responsabilidad de sus sustentantes. Bueno, nosotros somos quienes estamos diciendo que la diputada no trabaja y que el diputado Genao tampoco trabaja. El diputado Genao hizo una fiesta en Alto Cerro, que nada más faltó... El padre, el padre. El padre y el hijo, todos los dos. Que nada más faltó que ladraran como perros. O sea, es lamentable que el gremio de locutores de aquí de Contanza y los comunicadores sociales de aquí de Contanza no tengan una dirección que pueda poner una moderación a una fiesta. O sea, solamente se puso una música a todo lo que da y se le brindó unas alturas, que con unas alturas se gana. Con unas solas alturas ya tú tienes 30 comunicadores, 15 de los 20 comunicadores de tu palo. Es lamentable lo que está pasando en Contanza porque yo pedí que se bajara la música porque la música estaba muy alta y no hicieron caso de eso. Entonces estaba todo el mundo borracho, estaba todo el mundo con la música, hay que ir a una fiesta. Y donde hay Roma hay problema. Donde hay Roma hay problema. Yo me paré y amenacé de muerte al Diyoki. Le iba a dar cuatro palos al Diyoki. Yo le iba a romper la consola con todo. Pero yo fallé. Yo tenía que romper la consola ajenado en la cabeza. La consola, yo tenía que arrancarla de ahí. Una consola no va a valer más de 40, 100 mil pesos, yo lo pago. Era ajenado que tenía que romper la cabeza con la consola. Bien, doctor. Adelante llamada. Es que no se le puede faltar al pueblo el respeto. Adelante llamada. Vamos a entrenarnos, entrenarnos. Vamos a ser el pionero. Vamos a tirar a Rogelio, a Genao, a Alfonso. A Zapacón. ¡Oye, Rima! Vamos a esperar a que Genao venga. Sí. Vamos a esperar a que Genao venga. Ok. Buenas noches. Buenas noches, papi. Buenas noches, papi. Buenas noches, papi. Oye, esas son gente que le están faltando el respeto al pueblo. Aquí, por ejemplo, en la época de García Tejada habían unos militares que le faltaban el respeto al pueblo y le daban golpes a los civiles. Pero dentro de ellos habían civiles como Víctor Tavares que no aceptaba esa tropelía. Víctor Tavares sacó varios militares de su negocio porque los militares cuando se emborrachaban vestidos de chamaco y con una pistola enganchada. Algo que no es permitido. Algo que no es permitido que usted veba a Romo con una pistola enganchada y con un chamaco enganchado. Con una... Y entonces armaban un libro en la... en la discoteca armaban ese libro. ¿Qué pasa? Que Víctor Tavares lo agarraba por el cuello porque generalmente era un hombrecito que pesaban 120 y 130 libras. Un primer teniente acabado de egresar de una academia lo más que pesa son 140 libras. O sea, Víctor Tavares lo agarraba por el cuello y lo sacaba de la discoteca. En eso se pasó Víctor Tavares seis años, siete años, cuando la discoteca de Valgra. Nosotros tenemos que hacer un programa recordando a la discoteca de Valgra de Constanza, la fiesta que se hacía en la discoteca de Valgra y también al inversionista Víctor Tavares propietario de Telecable Mi Cabaña. ¿Usted quería cambiar el tema? Bien, no, está bien. O poner otro tema. No hay problema. No, no hay problema. No hay problema. Dele para allá. Que este programa no se para. Por otra parte, doctor... Este programa después que arranca, Líder, no se para. Correcto. Por otra parte, nosotros podemos ver los feminicidios que continúan a diario fruto del desempleo, fruto de lo que vive el país en estos momentos. No hay... Realmente no hay dinero por parte. No hay trabajo. Entonces, podemos observar quizá usted con muchos problemas. Por eso estuvo tanto feminicidio y tantas cosas que no puede, debe de ser, ¿verdad? No debe de ser, pero que, digo algo, cada cabeza es un mundo. ¿Entiendes? es lo que podemos concluir que la persona cada día debe de concientizarse en sí mismo y sopesar la situación, ¿verdad? Y no agredir de una forma u otra a su pareja, a su cónyuge, a cualquier persona, ¿verdad? por más desesperado que se encuentre. Porque es difícil la situación y los feminicidios aumentan cada día en nuestro país. Tenemos que hacer algunos temas que el público empatice con ellos. Por ejemplo, usted presenta una noticia, pero, por ejemplo, hay temas que son pasionarios. Por ejemplo, ese es el tema de los feminicidios. Nosotros tenemos que hacer un programa aquí de televisión que la gente llame y que pueda denunciar las personas que están amenazando a su esposa. Si su esposo lo está amenazando, el deber de la esposa es ir a la fiscalía o a la justicia, directamente al fiscal y también a los medios de opinión pública. O sea que en cualquier caso de agresión física o psicológica, la mujer tiene derecho a acudir a cualquier medio que le pueda ayudar porque va a llegar el momento de que el marido suyo se emborracha y le va a cortar las venas. O sea, va a venir un problema mayor. Bien, hay otra noticia al Almante. Realmente, en la semana pasada murieron 14 niños. No sé si usted se informa. Ah, sí, sí, sí. En el hospital en Santo Domingo. En la maternidad. En la maternidad, sí. Entonces, algo al Almante, ¿verdad? Bueno, es raro. No, 14. Han muerto más la gara cuando uno nos pichan al Almante. Fue un caso muy raro. Sí, sí. 14 niños internos en la maternidad a la Alta Gracia en la capital fallecieron. Pero, lo que usted quiere decir, por ejemplo, en Holanda, si sucede esto que está sucediendo aquí, el ministro, el ministro de salud, la ministra, va destituida y presa inmediatamente. No sabemos cómo, no hemos investigado porque la noticia no salió nada más, yo escuché el titular. No, ha salido, doctor. No, no ha salido porque si hubiera salido, oiga bien, ellos esconden la noticia. Ahí está, ahí está, mira. Pero, oiga bien, ellos esconden esa noticia. Ahí está la situación de la salud. En el Facebook esa noticia no ha salido. Ah, en Facebook. ¿Ves por qué? En todos los medios. Porque, oiga, ¿qué pasa? Mientras menos se propaga esa noticia, más tranquilo está el país. Sí. Hay sectores que no quieren que esa noticia ruede. Hay sectores que no quieren que esa noticia salga al aire. Entonces, por eso le digo que hay sectores del gobierno que no le conviene que se diga que en este país murieron 14 niños, creo que en una semana, dos al día, morían. De manera pues que no sabemos a qué se debieron esa muerte ni las causas que la produjo. Pero, en la capital se armó un gran revuelo por esta noticia y en salud pública creo que tomaron ya la renuncia del director de la maternidad y fue lo que pudimos observar en la semana esa noticia. Ya podemos pasar a la otra. Esta es la situación que tenemos actualmente. Bien, hay un tema, señores, que ha conmovido también el país y es la situación, la actividad que hicieron este año donde en la plaza España, ¿verdad? Es algo que Francia, Inglaterra, está tratando de unificar la función, entiéndase, en la isla, ¿verdad? Y el proceso va rápido, podemos decir. El proceso va rápido porque en ese mismo tono, el doctor, Montecristi, el sur, lo que nosotros tenemos es en ese contorno médico haitiano y los dominicanos no están acudiendo a los hospitales por esta situación porque temen de que quizás los haitianos no pueden estar en Guilla, entre otros aspectos. ¿Entiendes? Entonces, es la situación grave la que está viviendo el país. Más con esto que sucedió en la plaza España, ¿verdad? una fiesta gigante de inmigrantes haitianos nada más, pero era la cúpula mayor, era la cúpula mayor patrocinada por Francia. Parece que hay una complicidad con el mismo gobierno porque Danilo nunca ha hablado de este problema. Son cosas para hablar sobre este problema. Pero ni el canciller, que es quien tiene el mal, ¿verdad? Ni el gobierno realmente se ha proclamado en cuanto a este problema. Veremos entonces lo que pasa, saque usted su conclusión de este tema que realmente está dando muy duro en todos los medios. Doctor. Sí, son noticias irrelevantes porque ya nosotros declaramos en este programa que la haitianización va por la segunda etapa, ya sé. A mí no me sorprendía que en la autopista Duarte haya un baile de haitianos porque estamos llenos de haitianos. Igual que en Tireo, por ejemplo, hay una colonia de haitianos. en Jarabacoa o en Villameya por ejemplo, bueno, son pueblos ya muy pobres, ellos están en las principales ciudades y en las más ricas, en Santo Domingo, no sé si en el área de Santiago, de Mao, por ahí, hay grandes colonias de haitianos, igual que en el sur porque... Es que cuando son pueblos muy pobres, los haitianos no van, es a los pueblos más ricos que ellos van. Por ejemplo, ellos vienen aquí a Constanza porque en Constanza hay una buena mano de obra agrícola, se les paga casi 500 pesos, 400 pesos por un día a esos haitianos. Ahí está, Francia realiza tremendo fiestón en la plaza España de San Domingo, en Bocifera ya somos un solo país, en Creole. Eso vamos a autorizar que el país crezca al doble, por ejemplo, si son seis platos de comida más seis haitianos, son doce platos de comida. O sea que si son seis carros, ya van a ser tres de haitianos y tres de dominicanos. Vamos a ver cómo ya termina el año porque en este año ya los haitianos han ocupado una gran parte de República Dominicana y vámonos a la próxima noticia o al próximo tema. Ya todo el mundo sabe cuál es la situación. Bien. Yo tengo dos temas que agotar. Ok. Si usted me da un chato. Ok. Vamos a ver para allá. Ok. Mire, aquí hay un tema importante que la gente lo necesita. La banda de música de Constanza es un tema que a la gente le importa porque ha entrado en una crisis debido a que el síndico municipal de Constanza le ha hecho una huelga a la banda municipal de Constanza o la sindicatura municipal. Tenemos que agotar ese tema a diario, el tema del síndico municipal de Constanza porque aquí al día de hoy hay mucha gente disconforme con el síndico municipal de Constanza, Ambiori Sánchez. 98%. La gente creyó que Ambiori Sánchez era Roberto Clemente Custodio o Ricardo Calcaño o Fauto Fabián pero resultó que no es así. Así. O sea, es un individuo que parece que anda escondido en su vehículo, no habla con nadie, es cibernético, no invita a nadie al ayuntamiento. Lo que el programa de cultura del ayuntamiento municipal de Constanza no ha recibido, ni una pisa. Eso sí. Oiga bien, a los diferentes grupos, no, no existe prácticamente. ¿Sabe lo último que está haciendo el ayuntamiento? Sí. Un estudio de grabación de reggaetón. Sí. No sé si Ambiori Sánchez sabe eso, se lo estaban entregando ahí el multiuso de los bomberos y estaban haciendo un estudio de grabación quitándole dinero al ayuntamiento municipal. Tenemos entendido que ese proyecto ya está parado, pero lo que estaba sucediendo ahí era que estaban haciendo un estudio de grabación para cantar reggaetón. Pero lo más importante... Para poner más loco a la juventud. Exactamente. Para darle más droga a la juventud. Ese es el propósito, poner más loco a la juventud. Para darle más droga a la juventud. Claro. Se hace un estudio de grabación con reggaetón y con bachata para que el pueblo se joda. pero la banda de música de Constanza, la academia de música de Constanza, los instrumentos de música de Constanza, la retreta del parque de Constanza, no tiene ayuda de ningún tipo. Aquí hay 40 músicos que se están muriendo de hambre ahora mismo en Constanza. Oye, lo que te digo es que cada instrumento musical significa mil personas de esparcimiento en un pueblo. O sea, si usted tiene 100 instrumentos musicales, usted puede tener 100 mil personas tranquilas en un pueblo. Sí. Porque cada instrumento musical de eso bien tocado en el parque, diario, no dice que un día a la semana, no, no, no. Ahí se puede hacer un concierto tres veces a la semana o diario en el parque. ¿Y te digo por qué? Porque en el parque cada vez que se reúne la gente matan uno. ¿Tú lo sabes? Sí. El último que mataron fue un muchacho que trabajaba donde Pedro Reyes. El mejor empleado que tenía Pedro... El hijo de Víctor. El mejor prototipo de empleado que tenía Pedro Reyes lo mataron en el parque. El hijo de Víctor. El capellán. ¿Quién lo mató? Un reggaetonero, un muchacho que escucha reggaetones y le dio una puñalada. Sí, porque eso es lo que insista. Eso lo insista. A ponerte loco y a matarle y a hacer un poco de la cosa. Tenemos que explicarle al pueblo por qué no se puede poner reggaetón en el parque. ¿Por qué no se pueden poner bachatas de amargue en el parque? Oye, oye, ¿por dónde va la cosa? Sí. Ahora, hay un libro que se llama Psicología Social y hay otro libro que se llama Sociología y Disciplina que aquí no se usa. Aquí en Constanza se llama La Fiesta del Diablo y que maten uno. Oye, este pueblo que es un pueblo sin fe en el último artículo que yo escribí en el internet había un hombre pidiendo ni que un puente y nosotros los calcaños estábamos pidiendo la carretera completa. Entonces, ¿qué diferencia había entre una gente que no tiene fe y una gente que tiene fe? Que la gente que tiene fe pide un tren, pide un avión, pide un tranvía, pide una carretera, pero no un puente. La gente desde Constanza o los dominicanos ha perdido la fe, ¿usted cree? Ha perdido la fe. Este pueblo se caracterizó por perder la fe. Entonces, cuando usted decía hay que hacer una banda de música, la gente se reía. Hay que hacer un puente, hay que hacer una carretera, hay que hacer un teleférico, la gente se reía. Hay que hacer una calle peatonal, la gente se reía. ¿Por qué? Porque son gente sin fe. Mira, los regidores del Ayuntamiento Municipal pasaron. Ninguno tenía fe. Incluyendo el síndico. Pasado y presente. Y los de ahora son más impíos todavía. Peor. Son gente sin fe. Bueno, el único que yo veo. Incluyendo el síndico. Yo veo uno que es más o menos Humberto Diloné. Está bien. No sé qué es o nosotros. Nosotros, el dato que usted tiene, que Humberto Diloné está trabajando. Pero lo que yo le estoy explicando a usted es que aquí hay regidores que tienen la más cara del diario. No, no todos, excepto ese. Por eso es que a la gente le gusta ver este programa. Todos, excepto. Por este tipo de crítica. Este tipo de crítica es lo que la gente no quiere decirle al síndico ni a los regidores. que nosotros se lo decimos aquí. En cuanto, mira, la banda, la banda, ¿qué fue que dijo? No, ¿y la banda tenemos? Empapada. Ah, la empapada. Empapada, ok. Oye, el control mal que está bien. Tenemos, oiga bien, que traiga la papa, sancochamos la papa, seguimos la papa y aquí nos empapamos. Ok. La banda de música, la banda de música para el municipio de Constanza es una necesidad. Una necesidad urgente. ¿Por qué? Porque decimos siempre que un pueblo sin cultura, sin arte, como está Constanza, por eso nosotros estamos en retroceso. Doctor, mira, aquí se hizo una campaña de que no contra el ruido. Y el patraco. Y invirtieron, no sé cuánto invirtieron. Y se hizo más ruido. ¿Verdad? Y ahora que usted ve ruido, tú veas unos doctores que me dan pena. Y baja velocidad. ¿Eh? Y baja velocidad. Y ahora, ¿cómo le pasan a usted la gente por el lado? Sí. Así le pasan por el lado. Pero tomando motores con unos ruidos, una bulla. Y una velocidad. Levantando motores. Y aquí nadie dice nada. Se ha incrementado más. Oye bien, se ha incrementado más el ruido. Aquí no se estaba trabajando. Donde se hizo este proyecto. Aquí no se estaba trabajando. Doctor. No se trabajó. La policía no estaba trabajando. Entonces, fíjense bien, es una látima. Y la sindicatura tampoco. Es una látima, pero bien, que el síndico ha fracasado en todos los aspectos. Mira, ahora, quitó a uno infelice que se ganaba la vida vendiendo fruta, en fritura. Esa parte lo vemos bien por la rabelización de nuestro pueblo. Pero, usted tiene que ubicar a esa persona. Usted tiene que ubicarla en un lugar. Mira, a mí me he comunicado a personas que se acercan a mí. Por ejemplo, hoy, se acercaron más de 10 personas que dicen, custodio, me estoy muriendo de hambre. Mi familia está pasando hambre. Porque vendía fruta, que vendía fritura, y no tengo cómo alquilar un local como otro. ¿Entiendes? Es decir, que el síndico lo que le ha hecho un mal al pueblo y a esta persona. Porque, realmente, quitó a esta persona que estaban en los contene. ¿Verdad? Pero miren lo peor. DJ, hágame el favor y pónganme... Tírenme el video. Vamos a ver lo que nosotros vemos en los contene en estos momentos. Por doquier. Esa fue una parte que pudimos observar para que ustedes vean que es un desastre. Por ejemplo, usted ve lo contene vehículos parados, nadie dice nada, motores, entre otros. Es decir, que realmente el sindicato este que tenemos lo que está es el mal y el peor. Doctor. No tiró el video. Parece que no aparece. Sí, vamos a ver el video de nuestro máster. Pero lo importante es que estamos adoptando el tema que al pueblo le gusta. Correcto. Así es. La gente que quiera marcarnos al teléfono que nos diga qué tema ellos quieren que nosotros nos apoyen. mire, si voy a encontrar no puede pasar la gente. Vamos a ver nuestro máster. Hay otras fotografías por ahí. No, hay varias fotografías. María Victoria Sánchez, Juan de Gratero, Isabel García, Ángelo Cepeda. Mi primo, un saludo de Santo Domingo. De Santo Domingo. Ángelo Cepeda. Están viendo este programa. Mire, mire, doctor, mire la situación. Esa es una camioneta que está parqueada a mitad de la acera. A mitad de la acera. Por otro lado. Esto está en la calle Miguel Andrés Abregüe. Correcto. Mire, otro vehículo. Esa está, ese otro vehículo que está estacionado. Otro vehículo encima de usted. ¿Usted sabe dónde es eso? Ese no es el Centro Médico Titi que se ve allá atrás. Más o menos. O sea, que esto es la carnicería No, no, la Naomi, puede ser. Sí, cerca del Play. Tú sabes que ahí hay un comedor donde Luisa y va mucha gente y en ese comedor se parquean así. Tenemos más... Ah, se aparece en otra fotografía. Pero mira que acera más sucia, mira. Aquí no hay ni un camión de bomberos que limpies acera. No, así que está. Es que no hay vaca, pero Don Erick se murió y dejó esa acera sucia. Oye, pero aquí debían de limpiar esa acera. Así que está el pueblo. ¿Y dónde está el coronel de bomberos de aquí del pueblo? Miren, miren, miren. Ah, que está muerto. Miren, encima de la... Oye, el coronel de bomberos se murió, entonces la acera se está limpiando. No, porque eso no le compite... No le compite. No le compite el alcalde. Esto le compite al alcalde. Ah, porque el alcalde es el jefe del coronel de los bomberos. Eso le compite a él, y Ambiori Sánchez fuera un hombre limpio. Eso no estuviera así. Entonces, mira la situación, es peor. Es mejor que usted dé un frutero ahí. Esa acera. Es mejor que usted dé una persona. Oye, yo pasé por el esquino de Francisco y me dio un bajo. Ahí en el esquino de Francisco, ahí en el esquino de Huicho, ahí me dio un bajo a mi aurine, que yo saludé a Francisco, el papá de Ibelicia Abreu. Y yo me iba a estacionar a preguntarle, ¿quién es que orine en esa acera? Hay un bajo ahí en esa acera. Todo eso orine. Mira, mira la situación. Todo eso son orines que corren por ahí. Mira otro vehículo. Mira la situación que está viviendo. Alguna vez estuvo caminando en una acera. Oye, oye, oye lo que me ha pasado a mí. Voy caminando en la acera y se me presenta ese bajo a orine. El camión de bomberos puede limpiar eso o puede pasar a esos orines. Vaya ahora mismo, ahora mismo, vaya al sitio que yo le indiqué. Eso no contiene. Mira otro vehículo. Es la esquina, es la esquina ahí, la Cinco Equina, es donde vive ahí Juanito Luna, Huicho ahí. Para que usted vea qué bajo hay ahí. Ok. Entonces, no lavan la cloaca y no limpian la cloaca. Esta es la situación. Y para el síndico, la cloaca tiene que ser lo primero de este pueblo. Esa es la situación. Mira los barrios como están. ¿Dónde es eso? Eso es mirador Duarte, el que se cae ahí está dispuesto a romper la piel. Que se dé la vuelta, el síndico, que hay mucha navalización. En el mirador Duarte hay los escalones en el mirador Duarte. Eso es un desastre. Específicamente los escalones. ¿Y qué síndico entonces que nosotros tenemos aquí contando? Hay que tirar una basura. Mira, mira cómo usted orine ahí. Todo eso orine ahí. Si la gente aguantando ese bajo, tú el que pasa por ahí tiene que aguantar ese bajo a orine. O sea, tenemos problemas porque tenemos que aprender a limpiar la ciudad. Si usted no sabe limpiar su casa, usted no puede limpiar la ciudad. Aprenda a limpiar su casa y aprenda a limpiar la ciudad. Cuando haya un bajo así, usted va a la televisión, vamos a abrir el teléfono ahora mismo, que hay gente que yo sé que no aguante el bajo frente a su casa aquí en contra. El pueblo tiene que empoderarse entonces. Bueno, que eso es lo que te digo. Si ellos no llaman o no se empoderan del problema, porque ahí mismo en la esquina de Francisco Abreu tiene que dame a mí respuesta de eso. ¿Por qué gire tanto esa esquina de Francisco ahí? No, pero no la mano en la esquina de Francisco, doctor. No tenemos problemas. No la mano en la esquina de Francisco. En constancia está así con todas partes. No, porque yo te lo digo porque yo pasé por ahí ayer y sentí ese mal olor. Digo, ¿pero cómo hace que en un pueblo que supuestamente vive gente, tú vas a tener un bajo a orine cada vez que tú vas caminando o una cácara tirado en el... Pero en la final de Sableu entrado en la calle Jón, ahí mismo en la calle, tú encuentras el mismo mal olor. En la esquina de los billeteros ahí donde está Josecito por ahí, esos señores tenemos que aprender a limpiar eso. Tenemos que aprender a darle manguera, pero no con la manguera de la casa, porque José no es culpable de eso. Aquí tiene que haber un camión cisterna que pase por el frente de tu casa limpiando esa acera. Así es. No es con la manguerita de media pulgada que tú tienes en tu casa que tú vas a limpiar. Aquí se necesita Flor, el del camión que pasa por ahí. Flor es el encargado de poder limpiar toda la parte de contanza que tiene mal olor. Así es. Igual que en Tireo, igual que en la Sabina. Entonces, doctor, detrás de la situación tú pudiste observar los vehículos en la acera, ¿verdad? Los contenen que es peor, ¿verdad? Porque como quiera, si teníamos un frutero, usted tenía, si iba caminando, que tirarse a las calles. Pero ahora estamos peor. Es obviamente. ¿Por qué? Porque estas personas, reitero, que de ese oficio le vengaban su salario para su familia, sus hijos. Entonces, hoy no están haciendo nada. ¿Entiendes? Por eso te digo que tenemos que pedir grandes cosas. El pueblo de Contanza necesita un equipo de bomberos con un camión cisterna lavando la calle de Contanza. Por favor, Jambiori Sánchez, en Toledo, en España, lavan la calle diario la lavan. Diario la lavan, la calle. Y todas las calles de las ciudades se lavan con qué? Con un camión cisterna. Usted agarra flor que anda ahí en el camión, le da dos mil pesos el combustible y el camión se prende y usted dice láveme la avenida Antonio Abú y ahora láveme la avenida 14 de Junio, la calle. O ahora láveme la calle de Miguel Andrés Abreu, lávela. En los sitios críticos, en el mercado municipal de Contanza, ese mercado tiene que ser lavado. Yo pasé ayer por el mercado y fue una agüita que le tiraron como con una manguerita de esa de verde. Así es. Y eso va lavado a presión. Ahora que tú también mencionas el mercado, eso es una rabalización, eso queda de asco. ¿Usted ha ido a mercado? Claro, es una asquerosidad. ¿Usted ha pasado por el frente de arriba donde está la farmacia por ahí? Sí. Es una asquerosidad. Es una asquerosidad. Por ahí no se puede ni pasar. Gracias a un policía municipal que hace su trabajo el único de todos los policías municipales, Moreno, que gracias a Dios y a esa policía no ha habido tanto accidente ni tanta muerte por esa policía. Tiene muchos años trabajando en esa área, pero eso es deprimente lo que realmente lo que usted ve en el mercado. Ahí en ese mercado. Lamentablemente. Ahora que hay un mercado, un saludo a Maruca, a Yuveri, ¿verdad? Que son fieles telepectadores del programa. Ya he visto eso. Oye, el mercado, oye bien, Ambiori Sánchez es un tipo tan tan apagado. No, 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 parece que él no tiene concepto de lo que es trabajo. ¿Tú conocías a Teito, verdad? Sí. Teito es el que limpia los baños del mercado. Teito es el que limpia toda la materia fecal que va al mercado municipal de Constanza. O sea, los camioneros que llegan de Dajabón, de Neiva, de San Juan, de Licea y Almedio, de San Francisco de Macorís, ¿cuántos camiones llegan a la semana aquí a Constanza? ¿Y a qué baño van? ¿Al baño del mercado? En cientos de camiones. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué pasa con esto? Ese hombre que se llama Teito, que tiene problemas de drogas, que es un adicto a la droga desde hace 40 años y que nadie se la puede quitar la droga a él porque aquí en este pueblo hay gente que hay que respetarlo con sus drogas. Si está adicto, si está adicto no se va a quitar. Él prefiere caer preso pero no dejar la droga. Y Teito que está limpiando el baño a Teito lo cancelaron del ayuntamiento porque estaba limpiando el baño. ¿Tú no entiendes? O sea, Teito que es drogadicto que trabaja en eso lo cancelaron y duró tres meses sin cobrar. ¿Tú sabes cuánto lo pagaban? Creo que tres mil pesos. Una dádiva. Una dádiva. Oye, a Teito le pagaban tres mil pesos y duraron tres meses sin pagarle. Un individuo que tiene problemas de adicción de droga que vive fumando craje sustancia raro son enfermedades a mí usted le ve de gente que ya la cosa hay que respetarla. Tú esos drogadictos usted los respetan. Todos los delincuentes usted los respetan y usted vivirá feliz. Bien, doctor, yo quiero enviar un saludo a Claribel Ramírez de Nueva York. Y a Falto Fabián también. Maribel Ramírez de Nueva York, sí, está viendo el programa. Juan de Gratero, María Victoria de Santiago, Ángelo Cepeda, Isabel García. Y que se esperan, y que se esperen el próximo espectáculo. entre otros, entre otros, pero déjame concluir con la frase de Nelson Mandela, el inmortal, que pudo decir con certeza y seguridad, si no hay comida, cuando se tiene hambre, si no hay medicamento, cuando se está enfermo, si hay ignorancia, y no se respetan los derechos lamentables de la persona, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos nos voten y tengan parlamento. Eso dijo el inmortal Nelson Mandela. Por eso, los pueblos que no exigen su derecho, obviamente, van rumbo a la misma. Pueblo de Constanza, pueblo dominicano, exige tu derecho para que viva feliz, para que tus hijos tengan mejor porvenir en el futuro. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias a todos los amigos televidentes que nos siguen en estos medios de comunicación. ¡Adelante, señor director! Hasta la próxima. A mi pueblo tan querido Ya no podré recordarlo Como cuando yo era un niño Al regresar a mi tierra Al cabo de tanto tiempo Está todo tan cambiado Que mi pueblo No es mi pueblo Mi sueño Ya no es mi pueblo Me he hecho una ciudad Mi sueño Ya no es mi pueblo Me he hecho una ciudad Cuatro Ayuntamiento Municipal de Constanza Mucho en poco tiempo Remodelación del Palacio Municipal Creación de las oficinas municipales del Cercado y Arroyo Arriba Oficina de libre acceso a la información